La persona más triste en la aldea de Cofradilla se llama Don Cornelio Valeriano. Su hijo, Francisco Valeriano, acribilló a su otro hijo, Santos Omar Valeriano. Como pasó en el principio, y Génesis nos lo contó a través de la Biblia, dos hermanos que pelearon y finalizaron con la sangre que estaba corriendo. Vamos a ingresar a una humilde vivienda aquí en el sector de Cofradilla. La casa es de adobes y también de lámina. Está pintada en verde y las hojas de pino se han tirado como una señal de aroma natural aquí en la casa. Donde solo es tristeza y donde los seres queridos han venido para poder darle el último adiós. Y vamos a buscar a Don Cornelio Valeriano, el padre de los hijos, para que él pueda venir y pueda hablar con nosotros. Porque en este momento se encuentra muy triste, pero nos ha permitido poder ingresar a la vivienda donde se está velando uno de sus seres más queridos, sus hijos, otro hermano de ellos, también yace sobre el ataúd, envuelto en llanto y no se ha quitado de allí, despidiéndole entre lágrimas y diciéndole pues básicamente que nunca le va a olvidar. Don Cornelio, que Dios le dé fuerzas. Entonces, pues un momento triste lo que está pasando, no se imaginó que a usted le iba a tocar vivir algo así. No, nunca. Nunca pensé yo que el otro hijo le iba a quitar la vida al hermano. Cuando me llamaron, yo sentía que era mentira. A mí es duro esto. ¿Cómo pasaron los hechos, Don Cornelio? Porque nos han contado una historia, pero no estamos ciertos que sea real. ¿Usted qué sabe que es el padre? No, porque como yo vivo en Tegucienpo, ellos aquí viven, entonces yo me llamó la jipota pequeña. Yo nunca le creí yo que el hermano haya matado al otro hermano. ¿Cuántos hijos son ellos? El año pasado me dice, murió mi jipota también, de 28 años. Entonces murió mi esposa también. Sí, ahora, ahora el otro jipota, ya solo me quedan dos jipotas. ¿Ellos viven aquí en la casa? Sí, una abajo y la de aquí, ya solo quedo sola. ¿Había algún problema entre ellos? Ah, sí, habrá días. ¿Por qué, Don Cornelio? No sé, porque peleaba el hombre, porque el hombre, yo le había dado la otra casita y él vivía acá en la estapa. ¿Por la herencia entonces? Sería. Porque a mí me dijo, que a mí me dijo, anda a correrlo, me dijo, no lo voy a matarme. A mí me dijo. ¿Se lo advirtió entonces? Sí, ya me había advertido. No, yo, como iba a venir a correr el jipote, no. ¿Él quería quedarse con esta casita entonces? De seguro. Y le dije, echa tu cerco allá, aquella casita es tuya. No, es que yo no lo quiero ver ahí. Sacarlo y no vas a ver, pues estás a arrepentirme. Así me dijo. ¿Nunca se imaginó usted que era cierto que le iba a matar? No, 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 jamás. Yo le dije, apartaste, vos sos el mayor, hombre. Más bien, él es el que había quedado aquí, pues, cuidando las hipotas, aquí. Más ahí ni lo que fue hacer. ¿Sus hijos eran violentos o no eran violentos? ¿A qué se dedicaban? Él no bebe, ni juma. Él se dedica a la mecánica. Entonces no andaba bajo ninguna ingesta del muerto. Él sí se echaba una cervecita, pero no molestaba a nadie. ¿Y su hijo, quien lo mató, andaba bebido? No, él no bebe, ni juma. Nada. No sé qué le pasaría. Don Cornelio, ¿cómo eran sus hijos cuando vivían con usted? ¿Por qué se separaron como familia? ¿O no se habían separado como familia? Sí, yo me separé cuando, antes de morir mi esposa. Y quedaron pequeños. Pero yo siempre los venía a ver. Siempre yo los rodeaba, en la comidita, siempre las tenía en la casa. ¿Qué pasó con Francisco después de que mató a su hermano? Nada, y ya no lo volví a ver yo. Y ya, o las hipotasas fue el que me llamó y... No, ya para mí no... Para mí murió también. Murieron los dos. ¿Se le salió del corazón en este momento? Sí, sí. No, ya no. Ya... Ya para mí ya... Como que murieron los dos. Lamentablemente en su familia se cumple la Biblia cuando dice que se levantará hermano contra hermano. Puede ser. Don Cornelio, ¿a dónde le va a dar Cristian la sepultura a usted, a su hijo? Aquí en la orica, al cementerio de acá. El que está delante, eh. ¿A qué se dedicaba su hijo ya fallecido? Él trabajaba allá en el mercado. A veces, a veces, ¿no? Como él no tenía... Era solo. Más pasaba chapeando aquí el terreno, muy grandecito. ¿El varón que llora sobre el cuerpo también es su hijo? No, él no. Solo ellos dos son. Y ellos son los dos hipótesis. Ellos eran amigos de él. Entonces, ¿usted tenía dos hijos varones y dos hijas hembras? Tres hembras. La que me murió eran cinco. Y habían quedado dos y dos varones. ¿Su esposa también ya murió? Ya murió. En el 2015. Y mi hipótesis murió el año pasado. Don Cornelio, vamos a seguir escuchando. Pero antes, hay otros familiares aquí, madre. Sentimos su dolor. Triste. La historia que hoy se ha contado en esta casa. ¿Usted era familia de él? Que llevaba bien con nosotros. La doñita, la familia. ¿Eran amigos? Sí. ¿Usted qué parentesco tiene con él, madre? No, ni quiera de usted. ¿Son familia de ustedes? Sí. ¿Nunca se imaginó que iba a pasar esto? Se crió en la casa. ¿No quería mucho usted? Sí. Una gente que se crió. La mamá de él se crió con mi hermana. Lo quemó ahí todo. ¿Asombrada por lo que ha pasado? Sí. Y anoche no pude bajar, porque ya en la noche ya no puedo caminar mucho. Me da miedo y me golpea. ¿Cómo era él en vida? Tranquilos. Y dije, como a las cinco de la mañana. No, como a las cinco de la tarde y media ya. Allá estuvieron arriba él y él. Así pasaban. ¿Juntos o los dos? Los dos. Y los dos bajaron. El ratito fue la bulla. Pero no sé por qué. Baja porque no. Yo vio muy arriba y esto fue aquí. Hay amigos de verdad que sienten a las personas como si fuesen hermanos. Vemos un caballero que fue amigo. Lamento mucho su dolor. Lo vemos muy triste. ¿Cómo se llevaba con él? ¿Cuánto tiempo se conocieron? Él era mi hermano. No sé. No es sangre, pero sí. Podría decirle que nos amamos mucho, mi parro. Y te fuiste a mi hermano. Y a Francisco también lo conoce a usted. Es que ellos son familia mía, usted. ¿Ambos eran sus amigos o solo él? Con él era el único que tenía en mi vida, pues. Con él, él me entendía. Con él comíamos en el mismo plato. Comíamos, bebíamos en el mismo vaso, pues. No me... No me... Compa. Muchísimo está bien que lo haga. Pero él es mi parce, compa. Él es mi parce, mi hermano, perro. Yo quiero hacerte de ahí. Pero yo no pude estar aquí conmigo, perro. Perro. Te amo, loco. Siempre me dijiste que dejáramos la vida de beber, perro. Hay que respetar a mi mujer, sí. Está bien, loco. Lo voy a hacer. Pero no te vayas, loco. Un amigo que no ha parado de llodarle en el ataúd, mientras en unos troncos de huerta dos candelas y un humilde ramo de floras, sobre un ataúd de madera, en una mesa con una manta blanca y una pequeña decoración humilde en una casa verde de adobe. Con mucha sencillez, esta familia hoy despide a dos de los suyos. Si le tocara decirle algo a su hijo que huyó, que estamos seguros que en algún momento él va a ver esto que estamos transmitiendo a través de HCH por la potencia de este canal, ¿cuáles serían sus palabras para él, don Cornelio, usted como padre? Para el que se fue. No, que él tiene que arrepentirse. Tarde o temprano tiene que arrepentirse. ¿Francisco caminaba armado? Sí. ¿Sabe usted por qué motivo? Desde hipótesis, hoy un bravo, violento. Aquí se agarraba con las hermanas, con la que murió, se agarraba aquí. La que murió el año pasado. Lamentable lo que le ha ocurrido a la familia. Su madre ya falleció, una hermana ya falleció. Únicamente está su padre que hoy lo ha visto partir. Y al otro hijo, pues, lo ha sacado de su corazón en el mismo momento, perdiendo prácticamente a dos de sus seres queridos. Mientras que sobre el ataúd, un joven envuelto en llanto no quiere despedir a quien considera a su hermano, porque durante toda su vida fue su amigo y otros amigos empiezan también a llegar para despedirle. La tristeza está en todo cofradilla. Y las personas no salen del asombro porque vieron morir a uno de los habitantes de este lugar. Caballero, buenos días. ¿Usted conoció a Omar? Sí, sí. Me llevaba bien conmigo también. ¿Qué escucharon ustedes del hecho? ¿Se escucharon de tus naciones? No, la verdad, yo ayer solo, bueno, la última vez que ya lo vi en vida fue que él venía de ahí arriba y lo alcancé y veníamos bromeando. Ya de ahí yo pasé y me fui para abajo. De ahí al ratito ya me dieron la noticia de él. ¿Es largo de esta casa donde murió? No, él murió y no. ¿Allí enfrente fue donde lo mató? Allí enfrente, allí. ¿Enfrente de aquí a la casa? Enfrente. Don Cornelio, su hijo, que le quitó la vida a su otro hijo, se llevó el arma, salió corriendo. ¿Qué se hizo? ¿Sabe algo usted? No, le agarró el carro y el carro ahí lo manejaba él. Y se fue, dicen. Y le pasó el carro por encima después que pasó por ahí. ¿Cómo con odio? Sí, porque ya estaba muerto y le pasó el carro por ahí. ¿Usted es familiar o amigo del fallecido? Mi primito, lo quise mucho, y lo quiero siempre, y se va, pero siempre lo amo. ¿Una tragedia lo que ha pasado? No estaba yo en ese momento, yo andaba trabajando cuando pasó este problema. ¿Qué se dice en el pueblo? ¿Qué comenta la gente? ¿Qué se escucha en cofradía? Que es duro lo que ha pasado, porque entre hermanos no se puede cometer ese error. A ver qué haría, no sabía que se metió al hermano de él. ¿Cómo va a recordar a usted, a Omar? Me va a recordar como una familia que fue para mí. Él fue feliz con nosotros, él no se metía con nadie, pero era tranquilo. ¿Esta era la casa de Omar, don Cornel? Sí. Allá adentro estaban sus cosas, sus ropas, sus pertenencias. Sí. ¿Tiene algún recuerdo que haya dejado en la pared como una fotografía, de esas que se acostumbran en los pueblos para que podamos conocerlo como fue en vida? No sé, las hipotas. No voy a preguntar a las hipotas si tiene algún... Vamos a pasar, venga Darwin, con el permiso de don Cornelio, para que vean que es una casa humilde, una casita humilde, una familia muy humilde, que vive aquí. Buenos días, amigos, con su permiso. Sencilla, una casa sencilla, de adobe. Aquí vivía, mire, este era el cuarto. Venga Darwin, con el permiso de don Cornelio, él ya lo ha permitido así. Este es el lugar donde pasó la última noche, este es el lugar donde dio su último sueño, este fue el último lugar de su descanso, la última morada. Estas eran las cosas de él. Sí, todos los zapatos ahí. La cama donde dormía. Sí, acá, debajo, que metieron otras ahí. Pero él era el cuarto, ahí está todo. Estas eran sus pertenencias. Sí. Estas eran sus pertenencias. Mire, aquí está la faja y aquí está la gorra que se ponía. Seguramente usted la va a conservar como un recuerdo de su hijo, don Cornelio. Sí. ¿Jugaba fútbol también, don Cornelio? Sí, él le encantaba. Jugaba, ahí tiene la pelota. Este es el último balón de una persona también aficionada al fútbol, a la cual su hermano le dio varios impactos de bala y le mató. Una pelota que ya no rodará en la cancha seguramente porque se va a convertir en el recuerdo más invaluable de todos quienes le acompañaron y formaron en algún momento el once titular dentro de una cancha de tierra, con porterías de madera, con la euforia del público, que eran sus primos y a veces seguramente sus familiares, pero que llegaron a verlo cuando probablemente anotó muchos goles. Don Cornelio, para sus hijos, para su hijo ya fallecido, ¿cuál serían sus últimas palabras? No, y siempre yo lo andaba en el corazón como que esté vivo. Él aquí, él bebía y se encerraba, él solo aquí, él no molestaba. ¿Recuerda cuando eran chiquitos, cuando jugaban juntos, cuando seguramente andaban en bicicleta? ¿Tiene esos recuerdos, don Cornelio? Sí, todos. Las fotos y no me a ver dónde los metieron. ¿Ellos se criaron aquí? Sí, aquí nació él. Ahora, ¿qué va a hacer con esta casa, don Cornelio, después de que llevó a la muerte a su hijo? ¿Se lo va a dejar a sus dos hijas? Mi hijo lo quedan las dos hijas ya. ¿Va a venir usted para acompañarle? De mi esposa, habla de una. ¿Cómo murió su esposa? Ella murió en el 2015. Ella murió del corazón. ¿Desde entonces se separó de sus hijos usted? No, ella estaba separada. ¿Y su hija cómo murió la hermana de Omar? De parto el año pasado. Ahí está el niñito. El que tiene chineado, la doñita. ¿Ha sido sufrida su familia? Uy, sí. Ya es triste. No aguanta. ¿Cómo ha hecho para mantenerse en pie ante tantos golpes de la vida, don Cornelio? Diosito. Allí, híjolo Dios. Aquí está el casco, mire Darwin, que utilizaba en la motocicleta. ¿Utilizaba motosui? Sí, él podía. Y él mismo, le dañó el otro. Seguramente ha de estar arrepentido. ¿O cree que no? Usted que los conocía a ambos. No cree. Puede ser, puede ser. Don Cornelio, la Biblia nos habla de perdonar. Dios, aún muriendo en la cruz, dijo, perdónalos, padre, porque no saben lo que hacen. Y perdonó incluso a un ladrón antes de morir. Y le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Usted perdonaría a su hijo, don Cornelio? ¿Quién hizo esto? ¿Quién? ¿O es difícil? Es difícil. Porque, ¿cómo se pone que él va a venir a vivir aquí? Él tiene la otra casita también, el de acá. Uno puede quedar a gusto y mató al hermano. No, no, no. Vamos a ver la otra casa, don Cornelio, acompáñame. Le estamos, pues, en este momento mostrando parte del recuerdo de una familia que hoy se ha enlutado, con permiso. Y es aquí, en un lugar pequeño, en un solarcito. Don Cornelio, ¿usted le dio a todos un pedacito de tierra? Sí, a todos. Y hay para más, para todos. Ahí vamos a ver el taller donde trabajaba, por aquí. Está bien, don Cornelio. Este es el taller donde trabajaba su hijo ya fallecido. No, el que lo mató. De aquí lo mató afuera. De aquí llegó, de aquí lo tiró para afuera y cayó. O sea, que su hijo cayó muerto, entonces, bueno. De allá, de la casa. Y el otro se vino por allá, por afuera y de aquí lo tiró. ¿Todavía ahí se puede ver por ahí un rastro de sangre? Después dio la vuelta aquí, a rematarlo, cerquita y por allá. ¿Cómo cuántos impactos de bala le dio? Yo creo que como unos 12. ¿Qué tipo de arma era o utilizaba su hijo? Una 25. Y aquí está también la cobija. Seguramente con esta taparon el cuero. Con esa. ¿Estas sandalias a quién pertenecían? Yo creo que al que se fue. Bueno, aquí está parte todavía de las últimas pertenencias que utilizó. Unas sandalias ya viejas, desgastadas del talón. Pero únicamente, como recuerdo. Aquí hay un cuchillo. Aquí hay un cuchillo. Aquí está una manta. Que si usted puede ver, tiene bastantes moscas. Porque hay residuos de sangre en ella. Y se pueden observar los residuos de sangre. Porque con esta taparon el cuerpo ya sin vida para respetarle la dignidad y el derecho que es universal. Y se llama humano. De cada persona que aunque ya no respire, la ley incluso así lo protege. Porque en vida tuvo un nombre, una nacionalidad y una familia a quien le amó. Aquí quedan los recuerdos. Pero aquí también queda el dolor y el resentimiento de un padre. Que necesitará seguramente de que pase el tiempo para poder curar su corazón de esas heridas y perdonar a otro de sus hijos. Quien nació primero y mató de varios impactos de bala a quien nació de último. Una historia bíblica replicada dos mil años después. Solo que en esta ocasión, lamentablemente, fue a balas. La familia de Don Cornelio es gente humilde. Nos ha abierto su corazón. Nos ha permitido el acceso de HCH a esta historia. Para que usted pueda reflexionar. Para que usted pueda en todo momento acercarse más a Dios. Y lo más importante, para que pueda saber que la Biblia se está cumpliendo. Porque está escrito. Que se levantará padre contra padre, hijo contra padre y hermano contra hermano. Darwin Rodas le da la parte gráfica de este reportaje en la imagen. Les saluda Bridele Uceda, Don Eduardo, Cecia, Carolina. Con el permiso de la familia doliente. Buenos días. Triste, 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 triste historia. Y quizá las expresiones que pueda dar el padre, Carolina y Cecia en este momento. Sean más de resentimiento contra el hijo que... Es un hecho reciente. Con el hijo que queda vivo. Porque tiene a su otro hijo muerto. Pero como él dijo ahí, ¿verdad? Este, prácticamente pierde a... Bueno, ya uno de ellos no lo va a volver a ver. Está muerto. Qué difícil. Y su otro hijo... Está prófugo de la justicia en este momento. Prófugo de la justicia y de caer. Para varios años en prisión. No, aunque puede alegar que fue... En defensa propia. En defensa propia. Porque es lo que se manejó en su momento. Que el joven muerto lo quiso atacar con machete. Con puñal. Sí. Y el único que hizo fue defenderse. Pero ni usted, ni Cecia, ni yo. Estábamos ahí. El muerto no habla. El muerto no habla. Pero es triste esta historia de las cuales... Son bíblicas, ¿verdad? Caín mató a Abel. Y lo decíamos antes de pasar a Bridele Uceda. Que es difícil para la familia. Porque son dos momentos los que están atravesando. Primero la pérdida de un pariente. Y por otro lado también el dolor. Que causa que un mismo familiar, en este caso, su propio hermano lo vaya a matar. Y lo triste también es que...